El primer ejercicio de este bloque de energía y trabajo Me dicen que se desea trasladar 40 metros por una superficie horizontal Un cuerpo de 12 kilos tirando con una fuerza de 40 N Que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal Si el coeficiente de rozamiento vale 0,15, calcula el trabajo realizado por cada fuerza y la velocidad final Luego yo tengo una superficie horizontal, tengo un cuerpo El cual tiro de él con una fuerza que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal De acuerdo Y bueno, pues me dicen que la masa del cuerpo es de 12 kilos Que queremos trasladarlo 40 metros De acuerdo Vamos a poner el espacio, son 40 metros Y el coeficiente, no, la fuerza son 40 N Lo voy a poner aquí, 40 N Y que el coeficiente de rozamiento vale 0,15 De acuerdo Bien, me están preguntando que alcule el trabajo realizado por cada fuerza Voy a quitar esto Y la velocidad final De acuerdo, pues voy a ver las fuerzas que actúan en ese cuerpo Tenemos el peso, que va hacia abajo Tenemos una masa, luego tenemos un peso La normal, que es en sentido opuesto al peso De acuerdo Y perpendicular a la superficie horizontal Y como me están diciendo que tenemos un coeficiente de rozamiento Tendremos una fuerza de rozamiento ¿En qué dirección? Pues como la fuerza que ejercemos va hacia la derecha Bien, el movimiento del cuerpo va a ser así Bien, el cuerpo se va a mover en este sentido horizontalmente Luego la fuerza de rozamiento se va a poner a ese movimiento Luego irá aquí De acuerdo, esas son mis fuerzas Junto con esta que hemos dicho Que es la inicial O sea, la inicial con la que tiramos Bien, vamos a calcular cada uno de ellos El peso El peso es igual a la masa por la gravedad Es decir, masa 12 por 9,8 Tendremos 117,6 N Después, la fuerza La fuerza la tenemos que descomponer En componente horizontal Y componente vertical Es decir, componente F sub X Y componente F sub Y Estos son los 60 grados Luego F sub X Será hipotenusa Que es F Por como es el cateto contiguo Pues será coseno del ángulo Es decir, coseno de 60 Y F sub Y Será la hipotenusa Por como es cateto opuesto Será por el seno de 60 Es decir F que vale 40 Por coseno de 60 Y 40 por seno de 60 Por lo tanto Obtengo que La componente horizontal Vale 20 N Y la componente vertical 34,64 N Bien, más fuerzas Después tendremos que calcular También la normal Para ello Para calcular la normal Aplicamos la ley de Newton Que me dice que El sumatorio de fuerzas Es igual a la masa Por la aceleración Bien ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos fuerzas horizontales Y fuerzas verticales Bien Para calcular la normal Tendremos que aplicar Sumatorio de fuerzas verticales Sumatorios de fuerzas verticales Igual a la masa Por la aceleración Bien Antes de nada Como el movimiento Hemos dicho que es horizontal Sobre el plano horizontal No hay movimiento vertical Por lo tanto Esto Bien Es igual a cero Solo tiene desplazamiento En el eje horizontal Luego va a ser Sumatorio de fuerzas verticales Igual a cero ¿Qué sumatorio de fuerzas? Pues Tenemos la normal Que va hacia arriba La f sub i Que también va hacia arriba Luego Más f sub i Y menos el peso Porque va hacia abajo Esto va a ser igual a cero Luego Obtengo que la normal Va a ser el peso Menos la f sub i Es decir 117,6 Que lo he calculado Menos f sub i Que era 34,64 Por lo tanto La normal Obtengo que es 82,96 Newton Bien Ahora también me falta Calcular la fuerza de rozamiento La fuerza de rozamiento Es el coeficiente de rozamiento Por la normal Es decir El coeficiente de rozamiento Vale 0,15 Por 82,96 Y me da que la fuerza de rozamiento Es de 12,44 Newton Bien Ya tengo todas las fuerzas Y ahora lo que tengo que hacer Es calcular los trabajos El trabajo es igual a fuerza por desplazamiento Bien De acuerdo Pues vamos a ver El trabajo realizado por el peso Sería la fuerza Que es el peso Por el desplazamiento Desplazamiento vertical hacia abajo Tenemos No Esto es cero De acuerdo Cero Julios Estamos en trabajo Bien Ya tenemos uno El trabajo de la fuerza normal Tenemos desplazamiento vertical según la normal No Luego cero Julios De acuerdo Ahora El trabajo realizado por la fuerza Fsui Tenemos desplazamiento vertical según Fsui No Luego cero Julios Bien Y ahora Tenemos la componente horizontal Fsui X Trabajo de la componente Fsui X Que será la Fsui X Bien la fuerza por el desplazamiento Fsui X Que hemos dicho que vale 20 N Por el desplazamiento que son 40 metros De acuerdo Luego esto Obtengo 800 Y las unidades en Julios Porque estamos en trabajo Bien Y ahora El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento Como el trabajo Como la fuerza de rozamiento va en sentido contrario En movimiento Pongo menos La fuerza de rozamiento por su desplazamiento Es decir La fuerza de rozamiento que obtengo Que era de 12 Menos 12,44 Vale el signo menos porque va en sentido contrario Por el desplazamiento que son 40 Luego Tengo un trabajo realizado por la fuerza de rozamiento De menos 497,6 Julios De acuerdo Ahí tengo el otro Trabajo Y El Y Si queremos calcular el trabajo total Bueno no El trabajo total no pide Me pide la velocidad Final Bien Pues Yo voy a borrar por aquí Bien Me dicen La velocidad final Pues Yo sé que el trabajo total Es igual A la variación de energía cinética ¿De acuerdo? No tenemos energía presencial Luego el trabajo total será El trabajo Sería La suma de trabajo Es decir 0 Más 0 Más 0 Más 0 Más Más menos 497,6. ¿De acuerdo? Y esto es igual a la variación de energía cinética, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Como la velocidad inicial es cero, pues solo me queda velocidad final al cuadrado. ¿De acuerdo? Yo me despejo la velocidad final y obtengo que es de 7,1 metros partido por segundo porque es velocidad.